hola amigas amigos bienvenido al nuevo vídeo no se dejan de suscribirse y estamos yendo a buscar mullaca de capulli estamos en tu huerta abandonado no este era huerto también si pues está abandonado había flores todo eso hay que sembrar papa o maíz antes sembramos no si papa vamos a sembrar más que todo de ahí sigue te estoy acá hay otra huerta y más arriba y otra huerta falta cultivar como dijo mi mamá estamos yendo a buscar capulli hay una planta grande y desde arriba de la casa hemos visto que hay fruto entonces vamos a ver si encontramos algo creo que yukish está comiendo yukish todos los días come y desaparece rapidito no ese fruto de capulli ese fruto de capulli es más buscado y es más rico que cualquier otro no lo venden también carísimo creo así que bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a aprovechar lo que nos da la naturaleza para consumir frutas naturales no frutas silvestres ella había también de chiraca no hay mora silvestre demora demora es agrio ese capulli es bien dulce te pinta la boca todo no ya vamos despacio nomás con cuidado nomás por acá si ahí miren cómo se ve oscurito me parece que aún no han cogido así que vamos a aprovechar miren es así capulli riquísimo ahora que me acuerdo es así miren ahora que me acuerdo el año pasado creo yo estuve en huancayo y en toda chacra había capulli había un montón me metí a una de esas chacras y comí capulli hasta saciarme así que se nos ha antojado y vamos a trepar hay bastante más arriba hay más todavía si hay pero hay que subir en alto hay bastante voy a tener que subir si hay arriba y bastante vamos a tratar de subir a ver dónde estás por acá para arriba nos hemos subido bien arriba ha subido hasta arriba hay bastante por acá pero está un poco jodido está a fuego no? no se puede pero bien si está rico con cuidado no vayas caer ¿ya probaste ya? sí, estoy comiendo está rico ¿no? está dulce, dulce más arriba hay bastante pero está difícil para subir para subir para acá también, para acá también hay bastante no he metido por allá toda la parte de allá pero más en la punta hay bastante todavía ¿en la punta? sí, hay más así que bueno ya tenemos para probar capulli ya tenemos ya nos vamos porque se quiere... viene lluvia viene lluvia, ya nos vamos nos vamos, nos vamos vamos a buscar mora silvestre también ya para tener este capulli para tener este y acá también miren creo que ya se está pasando ¿no? ya está pasando ya pues a ver a ver si hay por acá por la huerta por la huerta por acá se ha pasado, se ha secado ya este ya no come ya ni sol salí ¿verdad? comen zórzalo ¿no? yukish es un ave negro que le gustan las frutas aquí hay bastante creo, mira acá había bastante pero se está cayendo ya se está pasando ya sí, pues se está secando ya no come los ajedros también pues por eso se está secando sí, ya ya cansado ya se está pasando creo ¿no? se está pasando pues porque no come a ver vamos a probar este de acá qué tal está, miren está un poco agrio a eso sí, pues no es tan dulce depende depende de la planta si es dulce, si es agrio ¿no? sí, algunos son dulces este era capulli antes teníamos capulli que producía bastante pero no sé, ya no ya no quiere dar fruto y esta huerta está abandonada antes había fruta verduras también aquí tenemos abejita para miel de abeja hace poco hemos sacado un par de litros de una caja que tenemos allá y es miel pura pues es bastante curativo también vamos a buscar vamos a buscar arriba hay más más así mora este ya está pasado ya acá arribita nomás vamos, vamos, vamos para tener frutas ahí de capulli mora pero ahí también creo que había una mata linda grande a ver, voy a ver ¿dónde? o si no, hagan a mirar ahí hemos venido por acá para seguir buscando mora ya se está pasando, ¿no? su temporada sí, ya está pasando ya por acá hay más, mira ve ahí, aquí también a ver cógelo, cógelo hay que aprovechar hasta aquí porque acá hasta el próximo año ya no hay nada, ¿no? ya no voy a empezar todo es con temporada se va a terminar ya ahora vamos a probar esta planta está rico miren ¿tú has probado ácido? dices que esto va directo a la sangre sí el color sí ya no lo botas ni la pinta no es como betarraga todo rojito no, 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 para nada nada más que comes bastante miren cómo hasta pinta la boca no, no, para nada más hemos subido por acá por acá hay un poco más ya cancelé este esto a ver así negro negro es más dulce pero ya se está pasando ya pero así pasa también cuando el libro es normal si pues a ver o sea con el paso ya no es tu tazón hasta que se caen solito miren va a pintar mi mano rojito que te pinta más no va a salir creo se cae muy muy maduro ya están a ver ya hemos cogido algo pues aunque sea para juguito así que ya nos vamos así es lo que nos da la naturaleza frutos silvestres capulí rayán también que más hay rayán chiraca y estamos cogido algo aunque sea para un juguito de almuerzo de esta temporada está también yo me amuya que en la puna no es arriba hay que subir a la puna arriba lejos son chiquititos nomás es no me acuerdo cómo se llama qué fruta lo dicen en castellano así nomás tiene sus hojas en suelo nomás es en la puna más que todo en la puna no bueno hemos le hemos compartido las frutas que tenemos ahí natural frutas silvestres y ya se viene también por oxano tumpo tumpo también se llama tumpo se llama tumpo poroxa sí más o menos ya en nuestro lado hay dos amarillos también se hace juguito se come así es para cuando tu piel se pica ya se da comisón para eso es bien bueno es agrio también es muy bueno tiene ciertos este aminoácidos me parece esos frutos de asana así que amigos gracias a todos les hemos compartido esta experiencia de coger frutos ahí de las chacras y ya nos vemos en un próximo vídeo así que mándale saludos y a ver pregúntale pues si conocen no han probado chiraca mora guinda guinda es este capulí a ver comenten si ustedes en sus pueblos no se han probado no realmente nosotros esta temporada pues aprovechamos no más porque no es todo el año les gusta o no les gusta así que mándale saludos un fuerte abrazo para todos ustedes muchas gracias muy agradecido chao chao ya nos vemos en un próximo vídeo tremendo paisaje esta hora de la mañana soleado chao chao nos vemos